Estaba de vivir por un tiempo muriendo a para sonreír Luego anoche tu mamero y el saludo de Dios te ha perdido Sin sentir que estaba llorando por tu amor Llorando por tu amor luego de tu años Sentí todo mi amor soledad llorando Llorando, llorando, llorando Todo no es fácil de entender ¿Quién me quedará? Yo sé llorando Yo que pensé que te olvidé Pero esta verdad es la verdad Que te quiero más, mucho más que ayer Dime tú que puedo hacer No me quieres Y siempre déjale Llorando por tu amor Llorando por tu amor Tu amor se llenó Todo mi corazón Y quedo llorando 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 Amén.